Un poco hablando del tema ya más enfocado del periodismo, bueno no, del periodismo no, pero de estar informados para ser competitivos, lo cual está enfocado a cualquier carrera y a cualquier persona, que incluso a cualquier ama de casa, sin embargo no podemos tener como, nunca vamos a estar informados al 100, eso está claro, sin embargo tenemos que tener como que lo básico en ese sentido. Hoy es muy difícil ser competitivos, cada vez es más, en particular en la carrera de comunicación o los periodistas, porque ya hoy casi cualquiera puede serlo en las redes, sin embargo como diría Humberto Eco alguna vez, que seguramente ustedes lo han estudiado, pues hoy las redes han funcionado más como para darle voz a los, algunos no es que decir, pero a veces les da voz a los idiotas, estoy citando un poco a Humberto Eco, no es, porque de repente muchos nos creemos lo que cualquier persona dice en las redes, entonces tenemos que estar informados para ya no creernos, y si queremos un día ser una voz en las redes, en el medio de comunicación o en nuestro ámbito, en cualquiera, que verá que hay muchos estudiantes de medicina, hay que estar primero informados nosotros para saber qué nos tomamos o qué no nos tomamos. Hoy es la primera base de eso para poder competir y tener éxito, pero ese es uno. Yo creo que antes de ir a la parte de que ser como tema era estar informado para ser competitivo, creo que es más estar informado para analizar, para poder reflexionar y para poder digerir la información, de lo que nos estamos formando. Antes también hay que formarnos, no nada más en las aulas, seguramente ustedes ahorita como estudiantes, me imagino que no, que muchos de ustedes no están solamente aquí, estarán buscando otra forma de estudiar o estarán haciendo servicio social en algún otro lugar, sus prácticas, que es básico porque son los lugares donde uno se va conectando, que darán algún poco de espacio para eso. Yo soy una ferviente, digamos, seguidora, que creo que se tiene que ser fiel a uno mismo, más que fiel a los demás, más que fiel a la misma empresa, creo que hay una lealtad, tú sabes dónde estás, pero mientras tú seas fiel a ti mismo, que eso es antes de estar informado, vas a tener éxito. O sea, creo que eso, fiel en lo que haces, fiel en lo que estás siguiendo, fiel en tu carrera, en tus sueños, en lo personal, porque, o sea, para mí eso más es la primera clave del éxito. Y elegir, tener claro qué queremos, porque ahí simplemente creo que con eso vamos a llegar a donde queremos. Si no lo tenemos claro, va a ser más largo y más difícil y no lo vamos a disfrutar. Yo conocí a Nacho Dín hace un mes, bueno, tres semanas, precisamente porque últimamente me dedico más a hacer historias, historias de la gente, pero lo único que les digo es que precisamente lo que es importante de estar preparados es que él no salió de Madrid, así a lo güey, ¿no? O sea, se preparó mucho tiempo antes para estar informado y también para tener éxito en toda su travesía. Hubo mucho trabajo previo de información. Soy español, estoy dando la vuelta al mundo a pie, llevo más de dos años y cinco meses recorriendo el mundo con mis pies. He recorrido ya 29 países, cuatro continentes y más de 28.000 kilómetros en solitario. He atravesado desiertos, junglas, montañas, ciudades, en fin, ya de más de medio mundo. Salí el 21 de marzo de 2013 y hasta la fecha, al día de hoy, son casi 800 días y 800 noches. Una gran aventura alrededor del mundo. ¿Cómo comenzó el viaje? Bueno, este viaje es un sueño personal, es mi canto a la vida y a la libertad. Yo creo que tenemos todos la suerte de estar vivos, es un milagro estar aquí y el sentido de la vida es luchar por nuestros sueños. Eso es algo que quiero que sepáis y que apostéis y luchéis por ello. O sea, esto, un día venimos al mundo y otro nos vamos a ir. Así que lo que estudiéis, lo que trabajéis, las relaciones que tengáis y que cuidéis todo aquello que tenéis. Bueno, al final el truco está en empezar. Lo difícil es cruzar el umbral de la puerta, dar el primer paso. Por lo general, pues siempre tenemos miedos, tenemos nuestras limitaciones, presiones, presión social, en fin, la que cada uno asuma. Somos por nuestro propio límite a la hora de luchar por nuestros sueños y hacer las cosas, por muy raras que sean las cosas, si, como decía María antes, si es lo que sentís y está en vuestro corazón, apostar por ello al 200%. Una vez que crucéis el umbral de la puerta y dices el primer paso, todos los demás pasos van a parecer como si estuvieran ya y escritos desde siempre. En la vida hay que ser valiente para luchar por lo que sientes, para defender tus palabras y para saber reconocer los errores también. Es muy importante, como digo, las fuentes de las que recabas la información. Y luego, según voy acercándome a los países, voy realizando una investigación, un trabajo de investigación. Es decir, en qué situación política está cada país, si está en guerra, si está en periodo de elecciones, qué situación económica vive, qué moneda se maneja, qué gastronomía hay, qué alimentación, qué cultura, qué historia, qué enfermedades, qué ecosistema. Tienes que pensar que no te vas a meter en la India, por ejemplo, en la etapa de Monzones, que llueve muchísimo. Entonces tienes que ir cuadrando el itinerario para no llegar a esa época. Luego, como es muy importante toda la información que recabas, pero como digo, también es muy importante la información que sale de ti. Y los periodistas o la gente que os dediquéis a la comunicación tenéis una oportunidad y la responsabilidad de qué es lo que contáis y cómo lo contáis. Es la doble cara, una oportunidad de crear la realidad de qué vais a transmitir y la responsabilidad también, como decía María, de salvaguardar o de tener en cuenta unos valores, unos valores que a veces en la sociedad se están perdiendo. En cuanto a la información, ¿qué queréis transmitir? Bueno, yo tengo una web, redes sociales, creo que es una oportunidad muy buena hoy en día. Es como un nuevo medio de comunicación que yo quería aprovechar también para, si tienes algo que decir, tiene que haber alguien que lo escuche, alguien que lo reciba. Entonces, bueno, antiguamente tenías los medios clásicos de televisión, prensa, radio, cada uno con su evolución, ¿no? Pero al día de hoy tenemos internet y tenemos las redes sociales, que yo creo que prácticamente aquí todo el mundo tiene una cuenta sino de Facebook, de Twitter y como periodistas, pues a lo mejor el día de mañana os abréis una web y será vuestro canal también para decir lo que queréis decir. La información yo creo que es importante que sea veraz lo primero, que sea lo más cierta posible. Entonces, ¿de dónde sacáis la información? ¿Cómo sabes lo que sabes, no? ¿Por qué fuentes? ¿Por qué es de tu propia experiencia? Al final la mejor fuente de información es la experiencia. Y si queréis ser competitivos tenéis que obtener la mejor información y ofrecer algo que sea especial, algo que os caracterice, que no lo diga todo el mundo, algo que se sepa, pues mira, esta es la periodista María Yáñez o esta es la periodista Rosa Quintero o quien sea, algo que sea propio vuestro. Seguramente también ustedes los de periodismo han leído a Kapuscinski y es que en su momento dijo una vez que los periodistas, pero también lo digo que lo aplica a todas las carreras, o sea, los periodistas o las buenas o las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Y yo creo que las malas personas no pueden ser buenos médicos, las malas personas no pueden ser buenos abogados. O sea, eso creo que aplica a todo de verdad. O sea, cuando estamos en ese sentido, en la incoherencia no vamos a llegar a más. Y que se pregunten, de verdad, ¿qué haríamos si no tuviéramos que ganar dinero? ¿Qué estarían haciendo en este momento? ¿O qué estarían estudiando? ¿O si están estudiando lo que se están preparando para lo que de verdad quieren? No solamente por qué es la carrera, que a lo mejor en esa carrera se gana más. O sea, al final, pregúntense qué estarían haciendo si no tienen que ganar dinero. ¿Qué estarían haciendo si no tienen que quedar bien con alguien? ¿Qué vas a ella? ¿Cuál es tu lógica? Primero intento leer si es que hay algo ya escrito sobre él, lo más que se pueda. A veces son personas completamente desconocidas. Cuando son alguien, por ejemplo, en el caso de Nacho, que ya tenía todas las redes, o tenía escrito, pues primero leo lo que pueda para informarme, incluso para tratar de ir con, no repetir lo mismo que ya se dice. Después de platicar con él, de concertar la entrevista, lo ideal, sobre todo cuando ya empiezas a hacer historias más debidas, más profundas, no es una sola entrevista y ya. Lo que le decía Nacho es que al final cualquier persona que entrevistas, político o una persona como tú, puede decirte lo que quiera en la entrevista, puede responder lo que quiera, pero no te garantiza que esté diciendo la verdad, ni lo que piensa, ni que así es. Entonces, si tú quieres de verdad llegar más allá, pues tienes que estar más tiempo con esa persona, o sea, más, convivir más, incluso observarlo, no nada más en, no solo en entrevistas, sino estar en su ambiente, observar cómo está con las personas que él convive, su día a día. O sea, como que para hacer una historia más profunda es lo ideal, nunca una sola entrevista, salvo cuando te dan un poco de tiempo y vas a salir a un funcionario en la entrevista, pues, tú dirás que lo dijo él, pero bueno, no es garantía que así es. Pero sí, cuando es una historia hay que ir siempre más allá, desde que lo que lees, cuando lo platicas y tú vas a darte cuenta qué tanto te está diciendo, o ya es puro el discurso, para que tú tienes que, entre más, o sea, alrededor pueden llegar a ser 10, 40, o mínimo tres encuentros para que de verdad llegues a aportar algo diferente. Y también algo de que de verdad él o la persona siente o, o sea, incluso sus contradicciones, pero no nada más contradicciones de que, de incoherencias me refiero, sino contradicciones internas que también tiene, o sea, que comparta, que, o sea, para llegar más allá. Gracias por ver el video.